Quiero bailar chac 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 Este ritmo cadencioso, todo el mundo lo prefiere Para que bailen sabroso, con unas lindas mujeres Quiero bailar chac chac chac, ojalé Quiero bailar chac 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 Quiero bailar chac chac chac, ojalé Quiero bailar chac chac, ojalé En Montiavento Quiero bailar chac chac, ojalé Quiero bailar chac chac, ojalé Quiero bailar chac chac, ojalé Quiero bailar chac 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 Este ritmo es bien cubano Báilenlo con sabrosura Muevan todos la cintura Hasta que llegue el verano Quiero bailar chac chac chac, ojalé Quiero bailar 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 chac chac, ojalé ¡Suscríbete al canal!